Este 2 y 4 de julio, la policía, concejales del gobernante Frente Sandinista, paramilitares y delegados del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal asaltaron y se tomaron cinco alcaldías gobernadas por el partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Este partido fue despojado de su personería jurídica el pasado agosto, previo a las votaciones presidenciales en las que Daniel Ortega se perpetuó en el poder sin competencia política. Las municipalidades de San Sebastián de Yalí, El Cua y Santa María de Fantasma en Ginotega, Murra en Nueva Segovia y El Almendro en Río San Juan son ahora controladas por miembros del Frente Sandinista y fueron depuestos alcaldes y vicealcaldes opositores electos legítimamente en las elecciones municipales de 2017. Mi colega Elmer Rivas conversó con Silvio Prado, politólogo y sociólogo especializado en municipalismo y con Eliseo Núñez, analista político y exdiputado liberal, acerca de las implicaciones de este asalto a cuatro meses de las votaciones municipales. Veamos lo que dijeron. Gracias Silvio Prado y Eliseo Núñez por conversar con nosotros. Silvio, este lunes el régimen consumó la toma mano militari de cinco alcaldías opositoras a cargo de alcaldes de CxL. ¿Qué representa este asalto contra los gobiernos locales? Yo no sé si es el último clavo sobre la tabú de la autonomía municipal desde el punto de vista formal. Pues es la consumación de lo que se venía gestando desde hace mucho tiempo por las distintas vías, tanto por las vías administrativas, por las vías financieras, pero también por la vía política cuando se impuso a los secretarios políticos por encima de la autoridad de los electos. Yo creo que esto es como la consumación o la última vuelta de tuerca del autoritarismo sobre la autonomía municipal, pero sobre todo de la autonomía política. La dictadura justificó, Silvio, que la destitución de los alcaldes es porque el partido CxL ya no tiene personería jurídica. ¿Tiene eso algún asidero legal? Mira, eso me da risa. Eso es tan absurdo como ridículo, patético. No sé cuántos adjetivos ponerte a eso. Es absurdo desde bajo todo punto de vista porque el mandato de los electos no se extingue por la pérdida de la personalidad jurídica de un partido político. Los electos una vez que llegan al cargo ya no son de ese partido, ya no gobiernan en nombre de ese partido. ya son electos para gobernar para toda la población, aunque no hayan votado por ellos esa población. Es un argumento completamente absurdo, patético. No hay unas, en ninguna de las más de 34 leyes que amparan la autonomía local, no hay una sola causal que diga que los alcaldes pierden su condición porque los partidos que los llevó al poder haya perdido su personalidad jurídica. No hay una sola mención. Entonces es ridículo, es patético. O sea, da risa. Y eso demuestra la sinrazón y el agujero oscuro en el que está metida la dictadura de Ortega. Eliseo, los gobiernos locales asaltados fueron precisamente, como dice Silvio, elegidos por el voto popular en las elecciones municipales de 2017. ¿Qué impacto tiene la imposición de la dictadura en estos municipios históricamente opositores al FSLN? Mira, una cosa que en el Pacífico poco se entiende es la importancia del alcalde en ciudades y municipios alejados de Managua. Ahí el alcalde y la alcaldía en sí mismo se convierte en el único contacto que tiene con la administración pública la población. Y el vínculo que hay entre la institución y el ciudadano es mucho más fuerte que el vínculo que hay, por ejemplo, en municipios como Managua, Masaya, León o cualquier otro. De registrar los fierros de las bestias que tienen o del ganado que tienen, hasta temas de gestiones que tienen que ver con pedirle al gobierno central, no al gobierno municipal, la reparación de algún camino secundario que le corresponde al gobierno central. Son gestiones que se hacen ante la alcaldía porque no hay la capacidad de movilizarse hacia el gobierno central. Entonces, esto va a tener un gran efecto en el tema de que la población no va a tener confianza, porque quienes van a detentar estas alcaldías, primero, son personas que no tienen capacidad de decidir autónomamente. Y segundo, son personas que van a filtrar las peticiones que vienen de la población basado en el sesgo político que tienen ordenado aplicar. Entonces, son grandes masas de población que van a quedar sin vínculo con la administración pública y desamparadas de todo lo que realmente puede prestar de servicio el Estado. Eso por ahí. Pero también algo de lo que decía Silvio es que no hay en las leyes municipales una causal. El gobierno se está tomando de un artículo que es el 131 de la Constitución Política, que es un artículo a todas luces ilegal porque destruye el concepto de democracia representativa. Está en la misma Constitución, fue la reforma del 13-14, pero absolutamente ilegal porque el concepto de democracia representativa es un concepto fundamental de la Constitución y el otro es un concepto que desarrolla este concepto de otra índole. Entonces, la supeditación del funcionario al partido es absolutamente ilegal si se mantiene el concepto de democracia representativa. En el municipio de Santa María de Pantasma, por ejemplo, nunca ha gobernado un alcalde sandinista. ¿Qué papel tendrán los partidos liberales colaboracionistas en las próximas votaciones municipales? ¿Pueden capitalizar ese apoyo popular? Probablemente les hayan dado de cuota ya a esas alcaldías, al PLC o a la ALN, para que puedan tener algo. Y digo probablemente porque la tendencia del régimen es a tener todas las alcaldías ellos. O sea, la tendencia creo que va por no dejarles más que algunos concejales porque el régimen está caminando hacia el Partido Único. Esto es una migración ya que vamos a ver de partido hegemónico a partido único. Silvio, si la dictadura pretende reeditar la farsa electoral del 7 de noviembre del año pasado para quedarse con todas las alcaldías de los 153 municipios del país, ¿por qué se adelanta con este golpe contra las comunas opositoras seis meses antes de las votaciones municipales de este año? Yo respondría con otra pregunta. ¿Por qué si despojaron de la personalidad jurídica a Ceporele en octubre, ¿por qué hacen esto hasta hoy? ¿Por qué actúan ocho meses después, nueve meses después de esta manera? ¿Por qué? Yo creo que es difícil colocarse en la cabeza de la dictadura. ¿Por qué no hacerlo antes si lo despojaron y supuestamente invalidaba a los concejales y a los alcaldes? Porque lo hacen hasta ahora. Mira, hay varias cábalas, varios cálculos que se pueden hacer. Yo sigo creyendo que despojaron de la alcaldía de Santa María de Fantasma a Óscar Gadea por haberle dado declaraciones a este medio. O sea, le dio la intolerancia, la rabia de la dictadura, de los dictadores, fue tal. O sea, les causó tanta alergia, les levantó tanta roncha que decidieron proceder contra Fantasma. Y ya que estaban en esa, decidieron seguir con las otras alcaldías, como siempre ha actuado el régimen. De esta forma tan voluntarista. Yo no me perdería en cálculos que porque si cuatro meses, que entonces, ¿qué van a hacer? Van a cerrar todas las vías. Yo creo que es más sencillo. Tiene que ver con ese comportamiento tan voluntarista de esos dos señores cuyas actitudes, comportamientos no es posible anticipar. En buen mica, ellos dijeron, ya que se fue el balde, que se vaya el mecate. Ya que hemos empezado con una ría, pues que se vayan en todas las otras. Silvio, ¿y qué impacto produce ese golpe final a la autonomía municipal y el control absoluto del FSLN en los territorios? En este caso, ¿qué impacto tiene en la ciudadanía? Todo como decía Liceo, es ver que el gobierno por el que votaste, yo estaba haciendo el cálculo y en los cinco municipios, en los siete, si sumamos Wigwili y creo que otro más Mulukuku que habían destituido antes, han confiscado el voto de 50.300 personas. De votaron directamente por opciones no orteguistas. Entonces, tiene un impacto de decepción, de tristeza, porque es el gobierno por el que ha votado, es la persona que vos conoces, es tu vecino al cual vos le conoces sus cualidades de buen gestor, de buena persona y que ha votado por esas personas. ¿Qué es lo que puede significar? Pues mayor abstención en las próximas elecciones y que eso contribuya a aumentar el peso relativo del frente sandinista en las próximas elecciones. Pero, y aquí hago un pero, y lo pongo en letras bastante mayúsculas, no es la muerte de la autonomía local. La han dado por muerta, la dio Celaya, la dio Somoza y ahora la da otra vez en frente por muerta, pero la autonomía sabe volver, sabe renacer. Y porque está dentro de la gente que quiere autogobernarse, tomar sus propias decisiones, porque no quiere que desde Managua le nombren la agenda de sus problemas locales. Y creo que es ahí donde está ese asidero, donde está esa posibilidad que se regenere la semilla de la autonomía local. Eliseo, ni siquiera los alcaldes sandinistas están exentos de los golpes de la dictadura para sus ediles. Desde que Ortega volvió al poder, se ha caracterizado por destituir sin justificación a decenas de alcaldes de sus propias filas. ¿Quién tiene más poder hoy en los territorios, los alcaldes o los secretarios políticos del FSLN? Evidentemente los secretarios políticos. Y esto es parte de lo que que nosotros, los opositores, hicimos mal. Cuando empezaron a destituir a los alcaldes sandinistas, nosotros dijimos, bueno, si son sus propios alcaldes, no decíamos nada. Incluso cuando destituyeron diputados como la Xochitl Ocampo y como Agustín Jarkín, que eran parte de la bancada del Frente Sandinista, nosotros teníamos la obligación de dejar claro que eso no era correcto. Y después esto simplemente se fue extendiendo. Esto definitivamente es parte de ese concepto que tiene Ortega, que no es un concepto ni siquiera monárquico. Yo lo he repetido muchas veces y es el concepto básicamente de jeque árabe, de que no tiene ni siquiera una corte que le pueda decir si está bien o está mal. Es lo que se conoce como un sultanato, lo que Ortega aplica, en donde es su ánimo lo que está de por medio, que es lo que siente, que es lo que quiere hacer y no hay ninguna reglamentación. Incluso hay legislación que él ha pasado que pudiese ser ocupada para este tipo de cosas o incluso pudiese pasar una legislación a la asamblea que él controla para poder conseguir un asidero legal, pero él no lo hace. Simplemente se va a hechos consumados porque lo que quiere demostrar es que él puede hacer lo que quiera y el impacto que busca en la población es un impacto de impotencia, de ya no puedo hacer nada más, no hay manera de salir de Ortega. Y este impacto lo logra medianamente. Lo que pasa es que son impactos muy temporales porque la gente no puede vivir con miedo permanentemente y el vivir con miedo permanentemente te genera un estado de frustración que termina en explosiones, que termina en salidas que no son las adecuadas. Ortega está llevando el país hacia el conflicto. El trabajo de nosotros, los opositores, es evitar ese conflicto. No queremos volver a eso y la manera de no volver a eso es sostenerse en que la salida de Nicaragua tiene que ser una salida pacífica. Recientemente conocimos que el régimen investiga a Wilfredo López, alcalde de Rivas, por supuesto, actos de corrupción, pero en sus propias filas alegan de que se trata de una pugna partidaria. Eliseo, ¿está la dictadura investigando casos de corrupción o está purgando a sus operadores políticos? Aprovecha ambas cosas. El Frente Seminista, cuando estuvo en oposición, era muy conocido porque te planteaba negociaciones de cosas que estaba obligado a hacer. Es decir, cuando ellos saben de que están obligados a conceder algo por alguna circunstancia, incluso interna, entonces se van a la contraparte y le ofrecen eso a cambio de algo. Es decir, que sacan ganancias hasta de las pérdidas. Eso era definitivamente un estilo de Ortega y entonces ahora se refleja. Tiene demasiada presión a lo interno del Frente Seminista. Hay que recordar que el Frente Seminista es educado en el resentimiento social. O sea, la base del Frente Seminista cree que son pobres porque hay ricos, simplemente. Entonces, ahora que mira que su propia gente se está enriqueciendo, hay molestia en estos alcaldes. Entonces, estos los ocupan de chivos expiatorios, pero también los ocupan para dar lecciones que necesitan dar y en términos muy descarnados, lo que necesitan es colgar cabezas para que otros escarmienten de que eso les puede pasar a ellos y desobedecen a las órdenes que está dando Ortega y su familia. Silvio, usted mencionaba que la autonomía municipal no ha muerto, reside en el pueblo. ¿Qué viene después de las votaciones de noviembre en las elecciones municipales y para la oposición? Por experiencia de trabajar en estos municipios del país, una de las posibilidades, siguiendo la única salida de resistencia cívica, es esa resistencia de la población en contra de los gobernantes espurios. Podría ser que se gesten dentro del país, en algunos municipios, rebeliones cívicas, de no pagar tasas, de no pagar impuestos, de negarse a cumplir con disposiciones arbitrarias en los gobiernos locales, actitudes de rechazo a esas personas que viven en los mismos barrios de las personas que han votado por otras opciones políticas. Viene una situación de resentimiento, de rencor más acumulado de la población en contra de lo que les han impuesto. Y podría ser que en algunos municipios haya protestas, haya rebeliones, o simplemente haya vacíos a la gestión que esta gente quiera hacer. Porque al fin y al cabo es una gestión que van a hacer a partir de las directrices que le manden desde Managua o por la vía del del secretario político. O sea, viene eso y van a haber movimientos, expresiones de autoconvocatoria al margen de lo que piensen, de lo que hagan los gobiernos locales. Podría ser que los gremios, los ganaderos, los agricultores, los comerciantes tomen otras decisiones que no tengan que ver necesariamente con las directrices del gobierno local. Y frente a esos escenarios, ¿qué desafíos tiene la oposición, Eliseo? Básicamente creo que la oposición tiene que tener dos tipos de planes. Es un plan de sostenibilidad indefinida, porque realmente no es que creas de que esto va a ser eterno, pero definitivamente tenés que estar claro de que no tenés una fecha como es cuando estás en democracia, que tenés la fecha electoral y sabes que ese día es el día que se resuelven las cosas. Y tener una capacidad de articularse rápidamente en caso de que sucedan cosas eventuales que generen cambios rápidos. Es decir, yo creo que lo que tenés que planificar es sobre un cambio que va a durar un tiempo en llegar, por el tema de la represión, el miedo, la normalización de muchas cosas. Pero también tenés que tener esa capacidad de responder rápidamente cuando hay imponderables que pueden hacer cambiar las cosas en el corto plazo. Esto pasa por tener acuerdos que para mí no necesariamente son acuerdos de una unidad perfecta, pero son acuerdos que tengan como base un discurso o narrativa común, una estrategia común, apuntar hacia los mismos objetivos estratégicos, aunque las tácticas sean diferentes para cada organización. Y lo tercero es, basado en las dos primeras, tener algunas acciones puntuales que puedas hacer en común y que principalmente mantengas la comunicación entre los opositores de base, no solamente entre los opositores de cúpula. Si vos haces estas tres cosas, vas a tener capacidad de lo que te dije anteriormente, de tener un plan para sostenerte en el largo plazo y tener la capacidad de responder cuando sucedan imponderables. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. ¡Gracias!